Hola, como veterinarios el control de los parásitos es una tarea fundamental que nos compete pero obviamente para hacer un buen control y tratamiento primero necesitamos un diagnóstico y para hacer un diagnóstico, salvo que ustedes tengan el don de la clarividencia necesitamos aplicar técnicas parasitológicas que nos permitan saber si el animal está o no parasitado si está parasitado, con qué está parasitado y la carga parasitaria que puede llegar a tener para ello se utilizan diversas técnicas, la más básica y la más simple se llama justamente flotación simple lo cual es un diagnóstico coproparasitológico a través del cual en materia fecal me permite visualizar elementos parasitarios que me permiten llegar a un diagnóstico sobre qué parásitos pueden estar afectando al paciente para realizar la técnica de flotación simple necesitamos obviamente primero la muestra en el caso de un equino puede ser una tomada directamente del recto en caso de carnívoros como caninos y felinos una muestra remetida en formol ¿qué más me hace falta? tenemos que morteriar, entonces nos hace falta un mortero que tenemos distintas formas y tamaños pero digamos cualquiera que tengamos que nos permita homogenizar bien la muestra nos va a servir líquido, agua, luego necesitamos colador, un simple colador de té, un simple embudo un vasito, un vasito de plástico y tubitos que si pueden ser estos tubos de centrífuga mejor sino cualquier tubo de ensayo nos puede llegar a servir y obviamente necesitamos un microscopio para la técnica de flotación simple cualquier microscopio binocular, monocular, incluso sin mentirles, ni exagerarles hasta un pequeño microscopio, hasta el microscopio de juguete de vuestro hermanito les puede llegar a servir porque las estructuras que vamos a visualizar son relativamente grandes esta es una técnica cualitativa, no es cuantitativa así que no es necesario pesar ni medir exactamente luego si hablaremos de otras técnicas como una pequeña muestra por ejemplo esta muestra es un equino, le añado agua y procedo a morteriarla ¿cuál es el objetivo? digregar bien la muestra ¿qué voy a observar yo? estructuras microscópicas como huevos o quistes como quistes que están en la materia fecal entonces obviamente la tengo que digregar correctamente una vez que lo logre, fíjense que es bastante simple y rápido lo coloco un embudo y a través de este colador procedo a la filtración entonces ustedes pueden ver aquí como he filtrado mi muestra pero ahora que he logrado aquí tengo un filtrado que he eliminado elementos más groseros y de existir huevos de elmintos por ejemplo o quistes y quistes estarían aquí entonces homogenizo la muestra ¿por qué? porque si la dejo, recuerden que esta es una solución con agua y los huevos todos son más pesados que el agua entonces tengo que homogenizarlo bien si no van a sedimentar luego tomo aproximadamente un mililitro, un mililitro y medio y lo paso al tubo de centrífuga o cualquier tubo de ensayo porque en este caso no vamos a centrifugar luego utilizo mi solución sobresaturada de azúcar por ejemplo, de sacarosa o también se pueden usar otras soluciones como sobresaturada de sal, de cloro de sodio llamada solución de Willis ¿cuál es el objetivo? que las estructuras parasitarias que estoy buscando yo son más livianas que estas soluciones que son muy pesadas imagínense, para un parásito es como nadar en el mar muerto entonces van a flotar por ello se llama técnica de flotación simple ¿qué hago ahora? tengo que completar pero ya necesito más exactitud no puedo usar el frasco y entonces con una pipeta pastel voy cargando solución de flotación hasta que se forma una pequeña convexidad ese menisco que ustedes pueden visualizar luego, ¿qué es lo que hago? coloco un cubre objeto si es que logro separar el cubre objeto coloco el cubre objeto y de existir estructuras parasitarias como huevos, etc. estas van a flotar por ello se llama flotación simple pero tengo que darle tiempo entonces entre 15, 20, 25 minutos no más deberían estar las estructuras parasitarias en el cubre objeto bueno, transcurrido esos 15, 20 minutos procedemos a levantar el cubre objeto y colocarlo sobre el portaobjeto y mirarlo al microscopio entonces vamos al microscopio y lo miramos primero podemos hacer una búsqueda rápida luego recorro todo el preparado en guarda griega porque es importante observar todas las estructuras que pueden llegar a presentarse y voy cambiando de aumento según lo que vea o lo que yo esté buscando por ejemplo ahí visualicé aparentemente un huevo del minto estoy a 4x lo paso a un objetivo 10x y confirmo que se trata de un huevo tipo estronjilido en un equino puede tratarse tanto de un pequeño estronjilo como un grande estronjilo como un tricostronjilo para lo cual aquí sería necesario hacer una técnica cuantitativa pues en equinos en nervívoros en general es importante saber qué cantidad de parásitos tengo y debido a que son huevos tipo estronjilido lo ideal sería hacer un cultivo de larvas para saber de qué género de parásito a qué género de parásito corresponde los huevos que yo estoy observando observamos un huevo tipo estronjilido observen que está larvado ¿por qué está larvado? porque transcurrió bastante tiempo entre que el colega el veterinario tomó la muestra en el campo y pudo traerlo al laboratorio por lo tanto comenzó el desarrollo de la larva en su interior normalmente este huevo se lo vería si fuese la muestra fresca blastomerado pero aquí lo vemos ya con la larva que si observan detenidamente puede ver que se mueve pero yo con este huevo no puedo decir si se trata de un pequeño estronjilo un gran estronjilo o tricostronjilus por lo tanto necesitaría hacer un cultivo de larvas para poder llegar a un diagnóstico por lo menos de género y a veces hasta de especie